Feliz inicio de semana, hoy 7 de agosto del 2023, reporta Rafa Villagut desde San José de Costa Rica. ¿No les ha pasado que están leyendo el Face, el Instagram, el WhatsApp y les llegan noticias alarmantes, generalmente, que son las que venden? Por ejemplo, hoy estaba en el Face y Repretel apareció en mi pantalla diciendo que Costa Rica iba a salir de la lista gris. ¿Qué es eso de la lista gris? Por otro lado, en estos días, Estados Unidos estaba recomendando invertir en Costa Rica. Bueno, vamos a comenzar para que me entiendan mejor de qué es lo que les estoy hablando. Durante la pandemia, fundé el movimiento La Segunda Oportunidad para que las personas puedan educarse financieramente, puedan tomar cursos, tomar clases y puedan tener un enlace con el canal de YouTube y otros canales. En el caso de la lista gris de la Unión Europea, es la lista de países según la Unión Europea y territorios que no cooperan a efectos fiscales. Forma parte de la labor emprendida por la Unión Europea para luchar contra la evasión y la elusión fiscales. O sea, que hay varios delitos, no solamente está el lavado de dinero, por ejemplo, o el narcotráfico. La forman aquellos países que no han cumplido los compromisos adquiridos en materia de buena gobernanza en el ámbito fiscal dentro de un calendario específico, así como aquellos otros que se hayan negado a ello. No cooperan con la Unión Europea o no han cumplido plenamente sus compromisos Anguila, Bahamas, Costa Rica, Fiji, Guam, Islas Marshalls, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Palaos, Panamá, Rusia, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu. Bueno, como vemos, el país donde vivo felizmente desde el 2008, que es Costa Rica, un paraíso realmente es considerado por la Unión Europea de los países incluidos en la lista gris. Cuando se creó esta lista, en noviembre del 2016, el Consejo encargó al Grupo de Código de Conducta, Fiscalidad de las Empresas, un grupo creado especialmente por el Consejo que llevará a cabo los trabajos preparatorios para elaborar la lista. El grupo Código de Conducta comenzó con el análisis de 92 países y territorios. Desde su creación en el 2017, la lista ha venido actualizándose periódicamente y se ha ido revisando a partir de que la observación dinámica de las medidas aplicadas por los países y territorios para cumplir sus compromisos. Se trata de un proceso continuo. Bueno, Costa Rica, desde la administración pasada, ingresó a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que son los países más desarrollados del mundo. Esta organización se fundó al mismo tiempo que se fundó en Suiza, en 1960, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como un contrapeso. Costa Rica debería de cumplir todos los convenios y leyes nacionales e internacionales suscritos, pero no lo hace. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica en el 2015, unilateralmente desaplicó un convenio firmado con Venezuela, que afectó a miles de venezolanos y todavía los afecta. Por eso, incluso Costa Rica a veces es acusada en la Corte Internacional Penal, en la Corte Penal Internacional y también en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Recordemos que nadie es perfecto, ningún país, ninguna institución. Unos adolecen de unas cosas y otros de otras. Si bien es cierto, Costa Rica y Uruguay es una democracia plena y esto es lo que me permite a mí dar mi opinión y no ir preso, como ocurriría en Nicaragua o en Venezuela o en Cuba. Sin embargo, eso no significa que Costa Rica sea un país donde todo está resuelto. Bueno, el informe del Departamento de Estados Unidos, que analiza 160 economías, reconoció Costa Rica como un caso de éxito en materia de atracción y retención de inversiones. Es otra noticia como contrapeso al anterior de la Unión Europea. Vamos a leerla porque es muy reciente. Es del 9 de agosto. El informe del Departamento de Estados Unidos ha reconocido a Costa Rica como un caso de éxito en materia de atracción y retención de inversiones. El informe de clima de inversión destaca varios factores claves que han contribuido al éxito de Costa Rica en el establecimiento de un escenario de inversión atractivo para empresas multinacionales. Uno de los pilares fundamentales señalados es el talento humano altamente capacitado, lo que ha permitido atraer empresas tecnológicas orientadas hacia la exportación como proveedores de bienes y servicios. Instituciones públicas y universidades de la mano de una ubicación geográfica estratégica para evitar, para enviar productos y servicios hacia otros países. El régimen de zonas francas también fue señalado como determinante para el crecimiento económico costarricense ofreciendo inventivos atractivos para las empresas que buscan establecerse en territorio costarricense. Hace poco rezañamos en los espacios Blog, Feliz y Saludable, YouTube, Ralviv y la cuenta de Twitter, entre otros, que el mejor pasaporte del mundo ya no es el japonés, sino que es el de Singapur. Al mismo tiempo, el pasaporte de Costa Rica subió cinco lugares. Por lo tanto, como nadie vive en un país perfecto, en el caso de las finanzas personales, deberías de localizar a alguien de tu confianza que esté como asesor financiero independiente y solicitar la ayuda especializada. Bueno, este año, el 19 de mayo, comencé una alianza con el grupo Transcomer, que ahora son los dueños del diario Extra con Capital Costarricense. Tienen muchas otras empresas de construcción, de desarrollos inmobiliarios y también un puesto de bolsa. En el caso de los colegas asesores financieros del puesto de bolsa, desde este año hay unos requisitos especiales para poder colaborar con la empresa, como es pasar cuatro certificaciones internas. Quien no pasa esas cuatro certificaciones no puede fungir como aliado de Transcomer, puesto de bolsa. Y este mes de agosto hay buenas noticias para mamá. invierta en el puesto de bolsa y participa en unas vacaciones de lujo en Dreams Las Mareas en Guanacaste. Siempre hay ofertas, premios como cualquier otra institución que puede captar legalmente fondos. En el caso de Transcomer, son vigilados por Bolcomer, que es la bolsa mercantil, a través de un reglamento del Banco Central de Costa Rica. El viernes estaba haciendo un análisis de la situación de una persona y antes de que me diera la información, me preguntó qué me recomiendas. Le dije no te puedo recomendar absolutamente nada hasta que yo no me entere de tus detalles, de tus objetivos financieros, de tu situación de deudas, de inversión, de presupuesto, etcétera. Para aquellas personas que se quieran beneficiar de la asesoría del movimiento, la segunda oportunidad, el cual fundé en la pandemia, pueden solicitar su ANF o análisis de necesidades financieras totalmente personalizado de cortesía. En Europa, los europeos utilizan asesores para ver dónde pueden invertir y qué es mejor. En Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos también. Así que, ¿por qué no en Costa Rica también poder tener un asesor financiero independiente, bien educado, certificado, que pueda responderte las preguntas? Yo tengo identificado los mejores productos y servicios, obviamente no solamente de Transcomer, puesto de bolsa, sino con los bancos e instituciones financieras locales, regionales y globales que te pueden ayudar a cumplir tus objetivos financieros. Acabo de terminar los últimos 10 días un reto financiero de 9 días seguidos, el cual te invito a que puedas escuchar en diferido en la cuenta Ralvid de YouTube. Así pues, quería tomar el ejemplo de la sugerencia de los Estados Unidos de invertir en Costa Rica y la óptica de la Unión Europea que ve a Costa Rica como una lista gris, como un paraíso fiscal, como un lugar geográfico que no colabora en identificar la parte de cumplir con los deberes fiscales. Entonces, espero que te haya quedado como lección que, así como tienes un médico para los problemas de salud, un abogado para los problemas legales, un guía espiritual para los desafíos y los retos financieros de un mundo cada vez más cambiante. Es imprescindible que busques y encuentres un asesor o asesora financiera de tu confianza. Y si no tienes ninguno y quieres probarnos al movimiento, la segunda oportunidad puedes ponerte en contacto y con muchísimo gusto podemos coordinar una reunión por internet vía Zoom, muy fácil de realizar. Y si tienes requisitos especiales como que yo me desplace, nos podemos poner de acuerdo en los detalles para tener una reunión en nuestras oficinas, en Arte Murano, en Santa Ana, en tu hogar, en tu oficina, en un restaurante, en un café, donde te quede mejor. Hasta mañana, espero que tengan una semana espectacular, a menos de que tengan planes mejores. Les habló desde Guayao de Curridabad, Rafa Vila Gut.